Una mujer afroamericana ataca cruelmente a una vendedora de tacos en Los Ángeles, California. El lamentable incidente quedó registrado en un video donde se puede ver cómo la mujer descarga su furia contra la mexicana y su puesto de comida. El fin de semana se registró una situación devastadora en el área de Harvard Park, en la ciudad de Los Ángeles, y es que aquellos ataques contra los inmigrantes que tratan de ganarse la vida honradamente como vendedores en las calles de Estados Unidos no cesan. Esta vez se trató de una mexicana que vende tacos en Harvard Park. Según los testigos del hecho, todo comenzó cuando una mujer afroamericana ordenó en el puesto un burrito, pero no tenía el dinero para pagarlo. La situación se acaloró rápidamente y la cliente comenzó a atacar. La mujer desató toda su ira contra la vendedora, pero la golpeó en la cara mientras ella hacía el intento por protegerse del manotón. No conforme con haber agredido físicamente a la mexicana, comenzó a destrozarle todo el puesto, a tirarlo todo al piso y a escupir los alimentos.